Es resistente Haciste caídas de... Ahora dale ¿Podés hacerlo adelantar? Para que se venga para acá Bueno Ahí va Hay que esperarlo, viste que se demora Se demora los golpes que se hacen Hace como un conteo, ¿no? Es como que tiene un mecanismo de protección Para la izquierda Está rimando Muy bien, ahí lo estás controlando No 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 Muy rico, he comido un vaso de agua, ¿a dónde salió? ¿Tenés café o no vas a ir tomando mate vos? Mate, mate parcero, también hay tres aguas Yo voy al campo y me siento un gaucho Hay que ponerse desde la fábrica que va a colgar en el barrio Dos trabites, las prendemos acá Comela, comela ¿Quiere comprarla acá? Enfrente de la municipalidad Frente a la iglesia Después de trabajar amigos, la esquina de la... ¿Dónde está la escuela? La escuela está de aquel lado de la iglesia La municipalidad, el banco súper bien Yo me compro la municipalidad entonces Ah, es bueno La iglesia, varios pisos Tienen como cinco pisos para arriba No, no, no No, no, no